Varios grupos de idols de la cuarta y quinta generación se presentaron recientemente en Inkigayo, incluidas Baby Monster y Stacey. Sin embargo, una MC ganó atención por integrarse perfectamente con las demás idols. Irene de Red Velvet tiene 33 años, por lo que tiene el doble de la edad promedio de Baby Monster, un poco más de 17 años. Sin embargo, su apariencia no pierde su atractivo, de hecho parece que se integra perfectamente. Lo mismo sucedió cuando ella estaba al lado de Stacey, luciendo como si pudiera unirse fácilmente al grupo. Los internautas se entusiasmaron con su belleza, ya que parecía que podría encajar perfectamente en los grupos de idols de la cuarta y quinta generación, como MC mostró sus hermosos visuales. Y no es de extrañar que Irene sea considerada una de las mejores visuales de todo el K-Pop. Gracias. 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 Gracias.